En el marco del Día Mundial del Refugiado, el alto comisionado del ACNUR, Antonio Guterres, visitó Ecuador, el país de Latinoamérica que más refugiados ha reconocido. El 60% de ellos viven en entornos urbanos donde tienden a invisibilizarse, por lo que representa un reto para el ACNUR el ubicarlos y el contar con cifras exactas que reflejen la realidad de este grupo poblacional. Guayas es la cuarta provincia de Ecuador en recibir un número significativo de solicitudes de la condición de refugiado. En su capital, Guayaquil, el alto comisionado visitó el barrio Isla Trinitaria, donde mantuvo un conversatorio con mujeres solicitantes, refugiadas y con la población de acogida. Estamos conmemorando el Día Mundial del Refugiado aquí en Ecuador, el país de Latinoamérica que más refugiados ha recibido, siempre con fronteras abiertas, siempre con una actitud muy solidaria para entre todos los que procuran protección en este país. En su recorrido, visitó a dos familias colombianas refugiadas, donde pudo conocer de cerca sus necesidades y su historia. Ya no puedo más, dije cuando miré que esos grupos alzados en armas se infiltraron en el barrio, ya llegaron a convivir y como mirarla a usted, a uno, a otro, levantarse, escurecer, mirando a esas personas con armas, mirarlas matar, mirarlas delinquir, es algo que tú no te lo imaginas. Hoy Yolanda y su familia están a salvo, pero es difícil empezar una nueva vida. Es difícil empezar de cero, donde no conoces a nadie, donde siempre los colombianos hemos sido discriminados, que uno sabe que no son todos, pero igual es una mancha que lo sigue a uno hasta el fin del mundo. Los problemas para legalizar su situación de refugio y la discriminación que sufren por parte de la población de acogida son algunos de los principales conflictos que enfrentan. Muchas veces hemos ido a buscar empleo, pero pues por el documento que nos dan no nos sirve. Nosotros no venimos a hacerle daño a las personas, al contrario, venimos huyendo de la violencia y somos personas de bien. Una de las prioridades de ACNUR en su trabajo con los refugiados que viven en centros urbanos es maximizar los espacios de protección y el fomento de la integración local. Para personas como Yolanda y Amalfi no es fácil dejar atrás su tierra y su familia, pero la búsqueda de un ambiente de paz donde puedan crecer sus hijos las impulsa a seguir adelante y a construir nuevos sueños. ¿En qué sueño? En formar una microempresa y que no sea el día de mañana una microempresa, sino una empresa grande donde podamos brindar nuestros alimentos y que la gente se vaya bien, o sea, se sienta bien y saboree nuestros alimentos porque de verdad que sí son buenos. Hay una imagen muy clara en las opiniones públicas al nivel mundial de los refugiados en los grandes campos de refugiados, pero cada vez más los refugiados están en las ciudades, están en los medios urbanos, donde es mucho más difícil detectarlos, conocer sus dificultades, sus problemas y encontrar formas de garantizar su protección en la asistencia face a sus necesidades básicas. Ecuador, un referente de solidaridad para todo el mundo, ya que acoge alrededor de 56.000 refugiados, celebró este día con el ciclo paseo Échale Pedal, que culminó con la feria de gastronomía y de artesanías. El objetivo es que la ciudadanía se sensibilice y se una a la causa de promover la convivencia armónica por un Ecuador solidario, incluyente y sin discriminación. El Ecuador hoy por hoy es el país que registra el mayor número de refugiados de América Latina. Y el refugio constituye una política de Estado. Y es un tema que lo venimos tratando con toda la sensibilidad del caso, pero también con toda responsabilidad que amerita. Y en este momento en que tantos refugiados hay en el mundo, es necesario unir a los responsables políticos, unir a las sociedades civiles para combatir con fuerza las manifestaciones que están emergiendo en distintas partes del mundo de xenofobia y de racismo. Entre música, baile y la mejor gastronomía colombiana y ecuatoriana, se vivió una jornada solidaria, que unió a diferentes pueblos en un solo mensaje. Al día siguiente, en un solemne y emotivo acto en la Capilla de San Agustín, el municipio de Quito declaró a Antonio Guterres, alto comisionado de ACNUR, como huésped ilustre de la ciudad. Además se firmó un convenio para fortalecer las casas metropolitanas de la juventud, donde se incrementará la participación de jóvenes refugiados, facilitando su integración social. El presidente Rafael Correa también lo recibió en el Palacio de Carondelet. El mandatario recalcó que el Ecuador seguirá apoyando las políticas de protección a los refugiados. La visita del alto comisionado de ACNUR a Ecuador culminó con una rueda de prensa donde destacó el interés gubernamental en mejorar la protección a los refugiados y la atención a sus derechos ciudadanos. En todas partes del mundo hay una diferencia entre la ley y la práctica. Y hay que, es una brecha que hay que colmatar y eso estuve en el centro de las discusiones de hoy y de las reuniones que tuvimos con los refugiados y hubo de la parte del señor presidente la mayor abertura y el mayor interés en que esa brecha sea colmatada. Así concluye una celebración más del Día Mundial del Refugiado en Ecuador, país es ejemplo de solidaridad en la región y en el mundo.